...de la Unión Europea, cosa que pavaría en mentira. Y ayer escuchamos a Sánchez decir esto, que en España hay muchos empresarios comprometidos, pero que no es el señor Rafael del Pino, que le debe haber amargado un par de desayunos. Escuchamos a Sánchez. Juegan un papel muy importante en nuestra sociedad. Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino. 8 y 8 de la mañana ha terminado la brofia de hablar. Vamos a ver cómo se despide en ese momento, ni eso, histórico. Pues nada, no tenemos a la brofia en el G20. Ahora intentaremos resumir en los próximos minutos cuál es la fotografía de la que ha sido la clave fundamental de esta mañana, en esas declaraciones de la Brof. Sobre Sánchez, en España dice que hay muchos empresarios comprometidos con su país. No es el caso del Pino. Bueno, ahora se encarga Sánchez de repartir carnet también a los empresarios sobre si son buenos, malos o medio pensionistas. ¿Os portáis bien o os portáis mal? ¿Vamos a ver esto? Pues bien, es lo que nos toca. Es lo que es.